Siento que la vida se me pasa y que no existe en el mundo si tú no estás en él Tan solo estás tú, baby, I can only fly with you Me paso la noche pensando en ti y ahora que no estás no puedo vivir Y lo siento amor, dame una oportunidad Quise un día rendirme a tu ser y encontré la forma para enamorarte Miénteme si no me amas pero ya no juegues más con mi corazón Quiero tan solo con una palabra te escribir tu primera canción de amor Sentimientos guarda en mi interior y el suave sonido de tu voz Que me dice que tú quieres ser el último suspiro en mi respiración Quiero detener el tiempo, pero si tú estás conmigo Quiero darte todo ahora por si me envidia el destino Y mira, piénsalo, imagina un mundo ahora donde solo estemos tú y yo Nunca me estarás sola, no podía más, pero tú me diste la fuerza Fui un náufrago que encontró su sitio en la mejor tierra Puedo decir que me enamoré de ti pero inventé un sentimiento imposible de describir Y mira amor, sé que no quieres a alguien que te engañe como lo hizo aquel día Ahora sabes que yo quiero amarte y hacerte feliz Miénteme si no me amas pero ya no juegues más con mi corazón Quiero tan solo con una palabra te escribir tu primera canción de amor Sentimientos guarda en mi interior Y el suave sonido de tu voz Que me dice que tú quieres ser el último suspiro en mi respiración Quiero decirte que ahora confías en mí Quiero tenerte cerca de mí Tú déjate llevar, solo dime que sí Que yo nunca te olvidaré Miénteme si no me amas pero ya no juegues más con mi corazón Quiero tan solo con una palabra te escribir tu primera canción de amor Sentimientos guarda en mi interior Y el suave sonido de tu voz Que me dice que tú quieres ser el último suspiro en mi respiración Oh 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 La, la, la